¿Qué es la Facultad de Teología y Derecho Canónico? Las Facultades de Teología y Derecho Canónico han cumplido 120 años de existencia. Su historia se quiere representar en esta sencilla exposición, a través de los textos con que se formaron muchos de los mejores sacerdotes y obispos de España, y también a través de las publicaciones, trabajos de divulgación e investigación de los profesores de estas facultades. La historia de comillas es la historia de España y la historia de Europa, que va desde el siglo XIX hasta el siglo XXI en el que estamos. En la teología que se produce y que se enseña en comillas, han dejado su huella preocupaciones diversas toda la historia de esta Europa, desde la apologética más celosa hasta la preocupación por la justicia, el diálogo cultural, la inculturación, desde la enseñanza en latín hasta la enseñanza en castellano y en otras lenguas. En la teología fueron dejando huella los grandes eventos del siglo XX, como las dos guerras mundiales, la guerra civil, el holocausto, el concilio vaticano II, los procesos descolonizadores y las etapas diversas de España, desde la república a la dictadura, a la democracia, a la monarquía, etc. Todo esto ha ido suponiendo nuevas formas de acercamiento a la teología, nuevos campos de diálogo, nuevos lugares de encuentro. Que este pasado que hemos querido representar en esta exposición bibliográfica, que ha sido posible gracias a la gracia de Dios, pero también al esfuerzo de muchas personas y a la confianza de la Iglesia en comillas, pues nos pueda servir a todos como aliento y como confianza para el futuro. Esta exposición tiene dos partes, claramente al hablar de teología, una antes del concilio y otra después del concilio. Antes del concilio podemos también hacer como una división, en el momento en que, en 1894, empieza el seminario de comillas, con 54 estudiantes bajo la tutela el padre Tomás Gómez. El método que se sigue, por supuesto, es el método de la ratio studiorum, en el cual no solo se tienen clases, sino se tienen reelecciones, se tienen disputas, se tienen academias, se tienen casos de moral. El ambiente en aquella época era una profunda devoción, intenso, casi monacal. Por supuesto, todo en latín. A partir de 1904 se convierte ya en universidad. Se pueden expedir títulos, se otorgan títulos, en filosofía, teología y derecho canónico. Y claramente, pues se sigue con ese método escolástico. Y lo más interesante es subrayar que, de 1940 a 1960, muchos profesores ya empiezan a hacer sus propios trabajos y empiezan a elaborar sus propios manuales. El padre Regatillo, el padre Salaberry, el padre Rodríguez, el padre Abad, empiezan ya a hacer una gran producción intelectual y no solo a ser docentes. El método, normalmente, y las clases siguen los grandes manuales de la época. En teología moral, el gran manual de teología moral del padre Zalba y en dogmática, fundamentalmente, siguen la suma teológica de los padres de la Compañía de Jesús. El concilio Vaticano II, entre los años 1962 y el 65, marcó, sin duda alguna, una época de inflexión, un punto decisivo en la historia de nuestra facultad. De hecho, coincidió con el traslado del norte de España a Madrid. La Facultad de Derecho Canónico empezó a dar clase aquí en Madrid, en el año 60 y 61, y la Facultad de Teología completó su traslado en el año 67. Esto coincide, lógicamente, también con la transición en España, con procesos de cambio, movimientos sociales que reclaman libertad y democracia. Y, por tanto, fue un desafío también para los jóvenes profesores que, en aquel momento, aun siendo formados en la teología escolástica, estaban abiertos a los documentos que iban recibiendo de Roma y a todos los flujos de pensamiento centroeuropeo. Esto significó, entonces, unos cambios sustanciales en el método y en la forma de enseñar y de investigar en teología. En la Sagrada Escritura se abrió a los métodos históricos, en la teología moral se transitó a un paradigma más personalista, en la teología sistemática hubo necesidad de crear nuevos tratados, el derecho canónico estuvo permeado por la traducción jurídica de los grandes documentos del Concilio Vaticano II. Y todo esto, de alguna manera, cambió la forma de pensar, de hacer, de enseñar y de investigar, tanto en el ámbito teórico como la praxis del cristianismo y la presencia social de la Iglesia en el mundo. En los años 80, en los años 90, esto se tradujo en una transformación de todo el claustro de profesores de la Facultad de Teología que, capitaneado este cambio por el profesor José Ramón Busto Sáenz, pues permitió, digamos, una ampliación más eclesial, más europea, más ecuménica, de profesores con la incorporación de laicos, de laicas, de religiosos, de religiosas, de sacerdotes diocesanos, de todo tipo, y también con una nueva generación de jesuitas que transformó el perfil interno de nuestra facultad. Esto se tradujo también en nuevas publicaciones que siempre intentaron mantener, digamos, el rigor de la investigación académica para especialistas y, al mismo tiempo, la apertura a un gran público trazando puentes de diálogo con la sociedad contemporánea.